SER PODCAST Hemos escuchado en la primera página que España tiene hambre de futuro. Debería tritularlos y comerme sus huesos. Eso es hambre de verdad, ¿eh? A ver, primero a los que veo. Sheila Blanco, bienvenida. Buenas tardes. María Lostegui, hola. Hola. Raúl Pérez, hola, hola. Ahora a los que no veo, pero intuyo. Tony Martínez, ¿estás, no? Sí. Estoy, claro. Se le huele. Especialista secundario. El Mundo Today. Y en un ratito estará, porque también lo intuyo, Lucía Teguada, que yo lo sé. La intuyo. Dentro de la recuperación de la normalidad, tenemos que contar también con la recuperación de las noticias asombrosas, las noticias pasmosas. El caso del avión comercial secuestrado por Bielorrusia. Bielorrusia, Europa advierte a ese país de las consecuencias de haber desviado a su capital a un vuelo que transportaba a un periodista crítico para poder detenerlo, Lucía. Transportaba a un periodista crítico y a otros pasajeros que no tenían nada que ver. Te subes a un avión de Ryanair, porque era de Ryanair el avión, vas de vacaciones a Finlandia a ver a Papá Noel o lo que fuere y de repente al lado del avión se pone un caza. Un avión militar de Bielorrusia y dice, atención, peligro de bomba, le ruego que nos acompañe hasta el aeropuerto más cercano. Y cuando aterricen en el aeropuerto vienen unos señores muy amables, uniformados y dicen, ese pasajero de ahí queda detenido. Han secuestrado un avión comercial de la Unión Europea, un acto de piratería aérea y sin disimulo además. Me preguntan, ¿y la bomba? No, no hay bomba, váyanse a su pueblo. ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos! Más cosas asombrosas, conversaciones que están siendo habituales en estos días como la que esta mañana tenían en el abierto de hoy por hoy. Escuchamos. Iba a preguntarte yo por tu segunda dosis, ¿qué vas a hacer? Yo, AstraZeneca. Tú, AstraZeneca. Yo es que, yo lo que diga la Agencia Europea del Medicamento, que me parece que es el organismo de referencia en este caso. Seguro que os acordáis de una cosa, cuando hace unos meses comenzamos a tener noticias de que se aprobaba una vacuna, se aprobaba otra vacuna y otra y otra, comenzó a ser un chiste. La idea de que elegiríamos vacunas. Decíamos, llegará un momento en el que podremos elegir y diremos, yo la de Moderna, yo la de Pfizer a la Pfizer y decíamos, ja, 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 ja. Pues aquí estamos. La vida es una tombola, la 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 de luz y de color, de luz y de color. Se ha convertido en una conversación normal que elegimos la vacuna y sobre el consentimiento informado sigue habiendo polémica. En esto, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha sido rotundo. ¿Qué es esto de pedir a la gente que firme para tener una vacuna distinta a la primera dosis? Esto de decirle a una persona que si quiere la de AstraZeneca, es decir, la misma que ya se le ha dispensado, tiene que firmar un consentimiento informado. ¡Qué paradoja intolerable! ¿Pedimos consentimiento informado para vacunarse con la que es y en cambio para cambiar de vacuna no pedimos consentimiento? Y si quiere otra de otra marca, que no avala la Agencia Europea del Medicamento, ni tampoco la ficha del fármaco, no necesita firmar el consentimiento informado. ¿Qué es esto de trasladar la responsabilidad al paciente? ¡En absoluto! Esto ya lo dice Feijóo. Esto, desde luego, ya le anticipo que nosotros esto no lo vamos a hacer. Nada de trasladar la responsabilidad al paciente para cubrirnos las espaldas en caso de seguir con la misma vacuna. ¡Ni hablar! Esta es la solución. Le pidiremos consentimiento informado para el supuesto 1 y para el supuesto 2. ¡Eso es! Nos cubrimos las espaldas en todos los casos. Esto es genial. ¿Cómo que vamos a trasladar al paciente la responsabilidad en un caso de vacuna? ¡No, hija, no! Se la trasladamos en todos los casos. ¡Venga, Calice para todos! Para todo, Chan Chan. Como cada lunes, actualizamos la lista de los 40 Chan Chan. Venga, así queda esta semana la lista de Chan Chan. Empezamos con el número 5, con la versión a tres voces de Danos Paz de Mozart. Chan Chan, 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 Chan. Tremendo. Con el número 4, baja un puesto Gendel interpretado por Ana. En tercera posición, la entrada fuerte de la semana, Nora, que con nueve años chanchanea aluete, acompañada así del piano y de unos agudos muy complicados. Y en lo más alto de la lista, en el número dos está la interpretación de Susi con el tema Memory. Y en el número uno sigue nuestra ESPE con O mío papi no caro. Número uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porfa plis, al 638 86 55 80, si tiene problemas de memoria, 638, con esto y un bizcocho, 86 55 tararátela inco y 80 caramelos de menta Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Twitterías Pues vamos a ellas Abrimos y zanjamos el asunto de Eurovisión con esta conclusión a la que ha llegado Jaime Abeja Consejo, si te apellidas Cantó, no te presentes a nada que haya que votar Venga, una reflexión meteorológica a cargo de Diego Tresco Cuando oigo aumenta las precipitaciones en el noroeste me imagino a un montón de gallegos tomando decisiones equivocadas Porris On, actualiza el himno de Pimpinela Ahora vete, olvida mi nombre mi cara, mi casa, mi Facebook mi Tinder, mi Insta, mi Twitter, mi Tik Tok mi Whatsapp y pega la vuelta Y Abecedaria da un nuevo enfoque al símil del vaso medio lleno Los vagos vemos el vaso medio lejos Y acabamos con Expediente Nito que tuitea la eterna decepción que los hijos dan a los padres Papá voy a ser torero Pero Arcoiris, hijo mío menudo disgusto se me ha tragantado el tofu y la quinoa No respetan nada ¿Qué viene después de la azutería? ¿Lo sabéis? ¿Queréis que lo anunciemos? Pues venga Las noticias del Mundo Today Vamos Luis Enrique deja fuera a los jugadores extranjeros en su convocatoria para la Eurocopa En una firme apuesta por España el seleccionador solo ha convocado a jugadores españoles Los españoles asumen con resignación que Javier Cárdenas será el nuevo líder de Ciudadanos Asumen también que después de fracasar se dará de alta en el PP e irá en las listas de Ayuso Los matches en Tinder se podrán heredar de padres a hijos Este match lleva varias generaciones en mi familia desde que mi bisabuelo hizo match con la bisabuela de Marisa comenta uno de los primeros herederos de esta generación Una familia se pasa un fin de semana entero intentando conectarse al wifi de la casa rural Sin wifi no podemos leer aquel artículo con 10 trucos para desconectar de la vida urbanita se quejan Un hombre que tiene prohibido hablar de política en Whatsapp empieza a mandar vídeos de gatos con posibles lecturas sociopolíticas Jaja Mira a este gato ahí tumbado sin hacer nada mientras los otros buscan comida ¿Ves? Es que claro hay algunos que apuestan por el parasitismo y otros que emprenden Insiste para reforzar la tesis subyacente del meme Un niño apasionado por la lectura lleva horas leyendo las agujas de un reloj en clase de literatura Considera que la trama es redonda pero el tercer acto llega un poco tarde Pero si no quema dice mamá con los brazos en llamas tras sacar una bandeja del horno Venga, venga a la mesa que se enfría Ha pedido mientras su piel se derretía mostrando su exoesqueleto de titanio Presentan un yogur tan rico en fibra que es directamente un cagarro Se recomienda bajar la tapa del yogur después de comérselo Puto gobierno le dice Pedro Sánchez a un operario de mantenimiento en la Moncloa para darle conversación Esto me lo hace sin IVA ¿no? Le ha preguntado dejándose llevar por la costumbre El autor del Kama Sutra saca al fin el esperado Ducha Sutra Se espera también la publicación del Coche Sutra y el portal de Casa de los Suegros Sutra Ayer durante la celebración del título de liga por el Atlético de Madrid nuestro compañero el gran 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 Dani Garrido planteó el debate del siglo Es que no entiendo por qué tiene que hablar es que no entiendo por qué tiene que hablar la clase política es que no lo entiendo ¿Por qué hablan tanto los políticos? ¿Por qué sienten la necesidad de ocupar tanto espacio público? Se celebra un título de liga y tienen que dar un discurso y como son varias administraciones varios discursos Pero que estén todos los políticos pues a mí me parece que no procede esto es una fiesta del fútbol Además ¿Qué van a decir? Solo pueden decir banalidades y tonterías Sí, así me lo temo Un político en un acto de celebración del título de liga de fútbol ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir ayer? ¡El Atleti es una mierda! ¡Y no juegan nada! ¿Qué va a decir el ministro de deportes? Enhorabuena Enhorabuena Campeones Justísimos campeones ¿Qué va a decir Isabel Díaz Ayuso? Enhorabuena Campeones Enhorabuena por demostrarnos que otra forma de entender la vida es la forma de pelearla que lo que más cuesta al final es lo que siempre se logra y que nunca hay que dejar de creer Pero qué dice Otra forma Otra forma de entender la vida es la forma de pelearla y lo que más cuesta es lo que siempre se logra Son frases que no tienen pies ni cabeza ¿Cómo se va a lograr siempre lo que más cuesta? Y menos en la liga que solo la logra uno Pero lógicamente Es decir a los demás que no les ha costado Pero lógicamente ¿Qué va a decir? Es que solo pueden decir eso Esto es absolutamente inmerecido Si no fuera por el VAR aquí estaría el Madrid Dani Garrido plantea la pregunta clave de la política del siglo XXI ¿Por qué hablan tanto los políticos y de todas las cosas? La Agenda 2050 que en realidad es una auténtica catequesis progresista progre más que progresista que se resumen básicamente en subir impuestos y en tener que decirnos cómo vivir cómo comer incluso ya a este paso van a prohibir los chuletones ¡No quiero el ropa! ¡No! ¡No! El gobierno va a prohibir los chuletones es una de las frases del día El presidente valenciano Chimo Puig dice que en Madrid ha habido un proceso oculto Yo creo que aquí en Madrid se ha producido un cierto proceso oculto Lo dicho en Antena 3 oculto no la verdad es un proceso a la vista retransmitido por todos el proceso para la independencia de Madrid Madrid es especial Madrid es distinto Madrid somos de otra manera Madrid estamos mejor solos con respeto para los demás pero que se pudran La España de los que algunos a veces hablan es una España que está residenciada dentro de la M30 ni de la M40 casi España es mucho más Mientras tanto el presidente del gobierno El compromiso del gobierno de España con el hidrógeno verde es rotundo Sigue con sus presentaciones del futuro Pedro Sánchez es como un powerpoint ambulante es entre Pitoniso y Nostradamus él va viendo cosas del futuro El futuro inmediato es el de los indultos a los presos del procés precisamente el ministro de justicia Juan Carlos Campo dice que él cómo se va a pronunciar ahora Irresponsable por mi parte hacer un pronunciamiento de ninguna manera De ninguna manera y que lo que hay que hacer es mantener la serenidad y esperar Serenidad hay que esperar que el Tribunal Supremo forme se valorarán uno por uno las distintas circunstancias que concurren y elevaré la propuesta a Consejo de Ministros y ahí habrá un debate evidentemente y a partir de ahí se verá la posición del gobierno Ha estado a punto de decir se verá la manera de hacerlo porque puede el gobierno hacer otra cosa distinta a la concesión de los indultos sin entrar a valorar que los indultos puedan ser buena o mala idea ¿Puede el gobierno hacer otra cosa? Si no concede los indultos se acaba la legislatura porque se queda sin apoyo parlamentario por lo tanto el gobierno parece que solo puede hacer una cosa lo que veremos en las próximas semanas es como ha estado a punto de decir el ministro la manera como justificar una decisión que no puede ser otra la opinión de la fiscalía tampoco es difícil de imaginar durante el juicio defendieron que había rebelión y que tenían que ser condenados a pan y agua encadenados y boca abajo el informe del tribunal supremo que es lo que se espera que haga el tribunal supremo no solo un informe contrario a los indultos sino tal vez una argumentación que dificulte el movimiento del gobierno entonces vamos a ver en los próximos días movimientos de piezas de ajedrez entre el poder ejecutivo y el poder judicial con el PP diciendo socorro separatistas chantaje social comunista Dios mío dame paciencia pero ya aquí tenemos a Teodoro García Ejea preguntándose si hay un pacto oculto ¿está pagando el gobierno un precio político a través de estos indultos y ahora estamos conociendo ese pacto oculto al que llegó con los independentistas para ser presidente? Bueno muy oculto muy oculto no es el pacto Esquerra Republicana lo recuerda cada dos días se nos acaba la paciencia si no hay señales pronto no podremos apoyar más Veo, veo ¿Qué es? Una cosita ¿Qué cosita es? Vamos a escuchar precisamente a Teo Teo en un curioso razonamiento vamos a prestar atención dice mientras el PP tenga fuerza no vamos a permitir delirios independentistas Que entiendan que el Estado de Derecho está más fuerte que nunca que por parte del Partido Popular mientras nosotros tengamos fuerza parlamentaria nadie va a cumplir esos anhelos esos delirios que desde estos partidos pretenden imponer al resto de la sociedad española Lo curioso es que los delirios o lo que él llama delirios independentistas sucedieron mientras gobernaba el Partido Popular si fue a un gobierno del PP al que le declararon la independencia y recordaréis que el gobierno del PP envió un fax preguntando si era independencia-independencia o independencia-pichi-pichi Nerea Rosti que nos trae hoy el caso más curioso que se conoce de Puerta Giratoria Celia Villalobos presenta su equipo de eSports vamos primero a escuchar el video vamos primero a escuchar el video de presentación y luego ya contamos más durante años siempre he estado en el foco críticas pulas reproches toda una vida marcada por un solo momento un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba pero ¿sabéis qué? que se acabó se acabó escuchar se acabó callarme es el momento de dar la cara es el momento de jugar es el momento de jugar con su equipo que se llama Screen Wolves que es el nombre hace referencia a su apellido Wolves Lobo por eso se llama así la pregunta es ¿esto qué significa? ¿qué significa que Celia Villalobos saque un equipo de eSports? bueno pues por el momento no mucho eSports es como se llama a los deportes electrónicos a los ciberdeportes es decir son competiciones de videojuegos con multijugador que alguna vez igual habéis escuchado de la Among Us Fortnite también está el FIFA vale pues es jugar contra otras personas de forma digital y competir por ver quién gana en este caso por ejemplo Ibai Llanos que es uno de los más conocidos en este 2021 también anunció que creaba su propio equipo en el que bueno en este caso él es el que financia no sabemos si Celia Villalobos de dónde viene la financiación ni nada por lo parecido para que lo entiendan los boomers que serían pues aquí gracias sí déjalo sigue diríamos que son como equipos ciclistas ¿vale? son equipos ciclistas donde tú fichas por ciclistas individuales que competirán en diferentes videojuegos para ver quién gana y luego pues es el ganador de ese mismo equipo bueno pues Celia ha presentado la marca de un equipo con su nombre con el que dice que participará en torneos de videojuegos pero de momento solo se sabe que ella será la líder del grupo es decir no hay ningún otro miembro no hay fichajes lo único que tienen es el nombre y también merchandising ya tienen el merchandising son camisetas gorras mochilas y por supuesto una almohadilla para el ratón del ordenador muy bien tiene futuro en ese sentido soy Sergio Ramos y yo que anunciando mi renovación a lo mejor fiche por el y no te llevan en la Eurocopa no no estoy perfectamente lo que pasa que bueno pues hay cosas que hay que dejar paso a las nuevas generaciones también vamos Raúl Pérez todo tuyo hace cuatro días que pasó el 20 de mayo día señalado en el calendario de la SER se cumplieron 25 años de José Antonio Marcos como el director de la 14 desde 1996 Marcos está al frente de este informativo del mediodía que además cumplió 25 años seguidos como líder de audiencia en su franja José Antonio Marcos buenas tardes y enhorabuena buenas tardes que tal muchas gracias Raúl pero bueno no me des las gracias ni enhorabuena a Bill sino a los verdaderos artífices de todo ah claro claro los oyentes ¿no? no no que oyentes ni oyentes no no me refiero a Maxwell y a Ertz descubridores de las ondas de radio sin las cuales mi voz no se escucharía en ninguna parte de España lógicamente ¿no? claro claro José Antonio sí oye por supuesto una cosa 25 años siendo referente creando noticias contándolas mejor dicho haciendo entrevistas ¿qué noticia te habría gustado dar que no hayas dado en esos 25 años? bueno pues sin duda alguna España y Eurovisión ah claro ganarla ¿no? no 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 acudir nunca más y ahorrarnos el ridículo cada año bueno si te soy sincero Marcos te he invitado a la ventana no por los de los 25 años que también sino para que nos traigas esos titulares que tú sabes dar también en una sola frase que luego desarrolla otro compañero periodista ¿sabes a lo que me refiero? sí 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 ¿te importaría? es que de verdad me hace muchísima ilusión mira lo voy a hacer pero solo porque los del mundo today me están comiendo la tostada ¿vale? venga pues adelante señores horarias ¿cuándo son exactamente las 5 y media de la tarde? actualizamos titulares con Nere Arostegui y Matías Prats hora 14 se la pega con dos amigos el torero Enrique Ponce ha vivido una delicada situación con su novia en un centro comercial a Enrique se le había despegado una tira de vendaje para tratar una lesión muscular en la espalda y entre ella y dos amigos tuvieron que pegársela ante el asombro de la gente que pasaba por allí en ese momento y no tardaron poco estuvieron ahí la tira se la toca delante de todos el cantante y compositor Pablo López sorprendió a los viajeros de un ave en Madrid Barcelona sacándose a plena luz del día su teclado y tocando delante de todo el pasaje un fragmento de su conocido tema el patio al final del mismo recibió una calurosa ovación está claro que el patio de Pablo es particular Tiene pocas luces Tamara Falco ha presentado esta mañana su nuevo local de ropa aunque nada más verlo ha declarado que lo encontraba un tanto oscuro y que carecía de la iluminación deseable la hija de Isabel Pressler ha querido hablar con la responsable de la tienda pero textualmente le han dicho no ha venido es Tamara Diego el cigala ha vuelto a protagonizar un momento para la historia de la televisión el cantaor acudió como invitado a un programa de cultura general y demostró que estaba muy puesto en historia del arte al final Diego quedó el último si bien al recoger el premio de consolación no se le cayeron los anillos bien hasta aquí los tutoriales de un servidor que cumple 25 años en hora 14 25 por el cuarto siglo de siglo en la ser los días de chanchanos venís más arriba más de la cuenta o cómo va eso no te preocupes el grito ha sido en fin bueno va especialistas secundarios al ruedo ¿sí? ¿ahora? sí, sí, ahora ahora venga vamos va bueno los lunes se habla de literatura a partir de las 6 hablamos de libros en un ratito sí señor con Benjamín Prado y Javier Sagarna tú lo has dicho porque estamos de acuerdo que los libros son especiales que no ¿eh? sí o no sí o no ¿no? un libro un libro un libro puede cambiar una vida este es un lema que yo tengo grabado yo digo uno uno nada más esto parece una majadería pero luego te encuentras casos de gente a la que un solo libro les ha transformado digamos la vida es el caso de Pancho Sanza que está aquí con nosotros Pancho bienvenido Pancho bienvenido a la ventana ¿qué tal? encantadísimo y muy gentiles por la invitación y por abrir las puertas a gente a eso estamos bueno Pancho explícanos tu historia con ese libro que transformó te cambió la vida sí bueno como te contaban le he contado antes a la chica a la chica de producción ¿lo cuento otra vez? sí te lo agradecería más que nada porque los oyentes no es que le he contado está una hora explicándose toma las notas a mano y entonces se alarga pero sería en aras de una mejor comunicación que la gente se enterara de lo que pasa bueno no que el mes pasado mi novia me regaló un libro y fue todo un shock un shock un shock no un tiburón un tiburón no un shock para mí un golpe una impresión fuerte un shock un shock y primero porque descubrí que tenía novia que no tenía ni idea se presentó como mi novia y dije bueno para adelante y segundo porque era la primera vez que yo tenía un libro entre mis manos o sea que nunca te habían regalado un libro nunca en la primera vez ni comprado tampoco te habías comprado un libro en la vida no compradme no compradme no compradme no 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 vale vale parece que te he ofendido yo prefiero gastar dinero en cosas que me den más satisfacción como apostar en pelea de gallo en paquete de malboro MDMA por ejemplo lo que sea vale con tus gastos hay que respetarlos oye o sea que ni siquiera tampoco tuviste libros en el colegio ¿verdad? no porque yo no porque yo en ese sentido no fui al cole me criaron los lobos en los bosques de Cantabria hostia pero pero bueno yo no estoy aquí para hablar de mi infancia yo no estoy aquí para hablar de mi libro no de mi infancia que sé que es interesante criamos lobos pues dejemos apartemos la infancia de los lobos y centrémonos en cómo ese libro te cambia porque te cambia la vida ¿verdad? totalmente un shark un shark yo antes hablaba fatal yo construía muy mal las frases hablaba con onomatopeya yo hablaba oh mama las copias mordía si te criaste claro si te criaste entre lobos también es un poquito normal pero lo importante es que ahora ya no no ahora ya no porque a raíz de ese primer libro pues ya ves que he cambiado ¿no? que hablo como un tertuliano ángels ya estoy aquí ok es que es importante porque esa cultura es necesaria para hablar bien y para comportarte bien generalmente te la dan los libros ¿verdad? claro que sí compañero claro que sí te puedo llamar compañero ya ¿no? sí totalmente además no solo en mi forma de hablar en otra pues que he cambiado es que ahora me siento pues con capacidad para participar en cualquier charla ¿no? yo quiero decir que el libro me ha aportado confianza una seguridad en mí mismo que yo antes no tenía y pues ya no me siento intimidado por nadie claro antes me daba apuro por hablar en público y mírame ahora no, no, no voy a estar aquí chao, 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 chao hasta el transistor ah no, el larguero perdón el larguero el larguero el larguero no, no, se te ve se te ve suelto es que esto es importante los libros los libros enriquecen ¿verdad? a saco creen nuevas perspectivas y unas nuevas realidades al lector y en tu caso pues así totalmente totalmente de que sí eso sí, eso es y solo esto es importante repetimos solo con un libro imagina lo que puedes conseguir leyendo más libros ya te digo y sin abrirlo y sin abrirlo ojo es que tiene más mérito ya, ya no lo has leído ¿verdad? porque me temía que tampoco lo habías leído la portada la portada nada más pero no es necesario el libro tiene esa fuerza tiene ese espiritual espiritual sí, sí, sí es como la medicina homeopática esa que no cura pero está ahí homeopática la medicina homeopática es otra más mental es más mental el objeto del libro ya ejerce su poder ¿no? actúa en la mente ¿no? sí, sí, sí y el libro pues solo agarrarlo con las manos me da una fuerza la seguridad bueno, que ni la cocaína o sea, de verdad te lo digo muy confiable en mí ya, ya no hay colegio no te preocupes bueno, ¿qué libro es? para que lo tengamos así en mente sí que hay colegio su bizarreta el guardameta tranquilo ajá, vale creo que es la biografía de un portero de fútbol yo diría que sí que es la biografía de un portero de fútbol pues oye cuando lo abras y lo leas imagina cómo te puede llegar a transformar esta la literatura sky is the limit eso está bien dicho sky is the limit oye, Pancho otro día te vienes y nos cuentas tu crianza lo invitamos aquí Francino para que venga y nos cuente su crianza entre los lobos eso tiene muy buena pinta eso es una historia no, no, Francina aburrida la típica historia de bebé criado por animales ya tus padres lobos siguen vivos y se han vacunado sí sí, se están bien ya está vacunada la semana pasada mi madre lo va aún canta la misma canción que me he cantado de chico sí la de Bobo Boy ¿qué? de los Queen ¿lobo Boy? sí de los Queen de los Queen ¿tu madre te cantaba Lobo Boy de los Queen? ah, vale, vale, vale esta, esta, esta esta vez esta lobo boy que bonita que bonita esta te la cantaba tu madre, ¿no? y te la sigue cantando lobo boy muchísimas gracias nada, de nada de nada sí, cobras sí, cobras claro que cobras venga, adiós Lucía Caboada ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? hoy os vengo a hablar de una empresa cuya se está en Tempe en Arizona Estados Unidos sí, se está hablando bastante en internet estos últimos días de ella el motivo es muy sencillo su nombre porque la empresa se llama COVID y no es tal cual y no es un nombre reciente la empresa se fundó en los años 80 y no es una empresa dedicada al coronavirus claro, se dedica a vender cables de conexión audiovisual placas y paneles conectores adaptadores este es un vídeo de su canal de YouTube en el que explican cómo terminar con un cable de fibra de COVID y el primer comentario del vídeo es eso está mal se supone que debes usar hidroxicloroquina decidieron ponerle el nombre de COVID a la empresa porque inicialmente habían pensado en llamarse Video Company o Vizco como abreviatura de Video Company Vizco ya estaba acogido así que le dieron la vuelta al nombre y se quedaron con COVID que es Vizco al revés el resultado de esta coincidencia pues es variada hay varias personas haciendo peregrinaje perdón a la sede de Tempe en Arizona para hacerse fotos con el letrero muchas personas llaman erróneamente pidiéndote test de antígenos o PCRs a la empresa y por supuesto se han hecho muchas bromitas les han sugerido ponerse lemas como COVID lo tuvimos nosotros primero o lo único que es contagioso es nuestra calidad ellos dicen que no piensan cambiar el nombre de la empresa porque llevan 40 años llamándose COVID y no va a venir una pandemia mundial a trastocar a fin de cuentas esto es como si hubiesen fundado a finales del siglo XIX una empresa llamada la gripe española 20 años antes de que empezase tiene cierto mérito si queréis conocer más os podéis meter en su página web que es www.covid.com Raúl Pérez segunda entrega bueno ¿sabéis que el sábado el Leti fue campeón de liga? sí señor felicidades merecidísimamente justísimo bueno ayer los jugadores recibieron el título en el Wanda ante la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde que esto le va a hacer mucha ilusión a Danigal porque casi no saben políticos alcalde reconocido colchonero José Luis Martínez Almeida buenas tardes y enhorabuena buenas tardes muchas gracias y a un paleti Danigal Rido estaba por ti dice que no hablemos los políticos pero con el juego quedamos los políticos ¿eh? tú no has visto que yo me has visto tirar penaltis hombre bueno pues estamos muy contentos y yo estoy muy crecido porque este equipo ha sido merecido campeón y hoy vamos a inaugurar una nueva zona restringida al tráfico en Madrid la Atlético de Madrid Central ¿eh? donde solo va a poder pasar coches atléticos de color rojo y blanco y si me tengo que quedar con un jugador fíjate ese es mi Luis Suárez con el que comparto esfuerzo, veteranía y ganas de hincarle el diente a la liga ¿eh? muchas gracias Luis la verdad que acá buenas tardes estoy viviendo una segunda juventud gracias a los aficionados a los aficionados de Bartomeu y su junta directiva ¿no? que me dejaron marchar y bueno pues gracias también al míster ¿no? nada, nada, nada Luis tranquilo este es el triunfo del día a día del partido a partido y al final hemos conseguido nuestro objetivo sin duda que era ni más ni menos que la permanencia en primera división así que muchísimas gracias di que sí Cholo di que sí humildad muy buenas tardes soy el presidente Cerezo esto es un sueño este equipo prácticamente ha hecho historia y no le han regalado nada no ha sido como esos viernes en que todo está de oferta o como nosotros lo llamamos en Atleti el O'Black Friday ¿no? ¡Oh! ¡Bueno! como productor de cine te voy a decir que la liga ha sido un peliculón ha tenido drama un guionaco suspense del bar un reparto de lujo y el mejor director posible el Cholo Simeone ¿eh? claro que sí hombre yo siempre lo he dicho el Cholo Simeone es nuestro entrenador nuestro estadio es el Wanda Metropolitano nuestra afición es el de 10 el himno de nuestro club es el de Sabina y la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado ¿eh? yo siempre lo he dicho si es que tengo unos puntos ¿eh? bueno y que el Cholo va a seguir aquí todo el tiempo que quiera porque el cholismo es nuestra religión y yo sinceramente te digo una cosa ¿qué? le voy a seguir allá donde vaya fíjate me voy a poner así un poco gospel porque es que prácticamente este hombre me inspira me inspira ahí estamos vamos atleti 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 el atleti del Cholo del Cholo del Cholo es el Cholo Simeone nuestro entrenador el único al que hay que seguir nos ha dado todo bueno menos la Champions League vamos es el Cholo Simeone Cholo Simeone Simeone nuestro entrenador si tenía y ganas de reír y os toca el atleta y sabréis lo que es sufrir porque el equipo es una mosca cojones digo colchonera el Cholo 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 su pelo es el faro a seguir a ver si os entera y de quien manda en Madrid partido a partir do muchas gracias muchas gracias Sheila Blanco presenta Chan 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 vamos vamos Sheila que si no te impones no empezamos bueno pues seguimos con la fiesta del fútbol como los gremlins igual seguimos con la fiesta del fútbol y con el atleti empezamos con Santi Pedrito padre e hijo que nos traen este chanchaneo futbolero de celebración de la hinchada del atleti vamos allá chan 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 ¡Vamos, Atleti! ¡Atleti! Muy bien. Qué bien, bueno, vamos a... Escuchamos ahora el himno del Atlético, compuesto en el 74, pero he traído la versión antigua, la de José Aguilar y Ángel Curras, que la de Sabina ha sonado mucho este fin de semana. ¡Venga! Pues eso, enhorabuenísima a la hinchada... ...a la hinchada... No todo hinchada. No hay pide chanchan. Iba a decir azulgrana por lo que viene ahora, pero es que aquí no acaban los chanchanios futboleros, es que escuchamos a Ángel que nos trae este otro himno para animar a su equipo, ahora sí. ¡Chan, chan, chan! ¡Ostras, francino! ¡Chan, chan, chan! Se está emocionando, francino, ¿eh? ¡Chan, chan, 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 chan! No, 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 ya es imposible, no, francino. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Estamos muy abajo! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Se inventa el fin! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Se ha pasado la guerra de la Galaxi. ¡Chan, chan, chan, chan! Muy bien, Ángel. Bueno, es un encadenado de chan, chan. Sí, es su versión. El Barça payacho, ¿no? Es su versión. El luna del Barça. Qué malos sois. ¡Baselona! Compuesto también en el 74. Oye, por favor, Ángel, muy bien. Muchas gracias por tu chanchaneo. Me ha encantado. Vamos a escuchar el himno compuesto por Manuel Valls. Hay que tener un par, además. Desde luego, es maravilloso. Claro que sí. Y además, desde aquí, a todos los oyentes que quieran mandarnos sus chanchaneos futboleros, aquí los esperamos. Vamos a escuchar este himno de Manuel Valls con letra de Josep María Espinas y Jaume Picas. Bueno, y seguimos ahora ya, apartamos el fútbol, seguimos con otro dúo. Son pomposos todos los himnos de fútbol, ¿no? No hay ninguno. Bueno, todos los himnos en general. Así muy solemnes, ¿no? Sí, sí, todos los himnos en general. Son pomposos. Tienen muchas solemnidades. Claro, son para eso. Son para eso. Claro, son para sacar pecho. Es para hacer pompa. Claro. No para yoga, no para fornicar, por ejemplo. Son para otra cosa. El Partido Popular Saco de Salsa. Cada uno se excita con lo que quiere, ¿eh? Igual, ¿no? Exactamente. Bueno, seguimos con los dúos que se han puesto de moda en Chan Chan Chan. Nerea y Antonio nos mandan este chanchaneo. No soy yo, ¿no? Que se hizo muy popular. Gracias a la serie española más exitosa dentro y fuera de nuestras fronteras, La Casa de Papel. Ojo a ese agudo, ¿eh? Sí, sí. Yo pensaba que no llegaba. A mí sí que había fornicio, ¿eh? Ese Bella Ciao. Tema popular italiano del siglo XIX, que fue adoptado como himno de la resistencia antifascista. Vamos a escuchar aquí la versión de la serie de Netflix. Era la canción del profesor. Chao, Bella Ciao. Chao, Bella Ciao, Bella Ciao, Chao, Partillano, porta mi vida, que me siento de morir. Bueno, y vamos a seguir con La Casa de Papel. Me vais a permitir que traiga una de las canciones que la serie eligió para ilustrar su cuarta temporada, escrita por nuestro querido Franco Batiato. Oh, por favor. Que nos ha dejado estos dos días. Lleva todo el fin de semana poniendo hasta los huevos en casa. Sí, yo igual, ¿eh? Todos los fines de semana poniendo canciones. Yo también, con nómadas hemos estado ahí. Pero no por Franco Batiato, de antes era de antes. Sí, claro, no puedes decir, estoy hasta las narices de Franco Batiato, ¿no? La excusa es Franco Batiato. Escuchamos el arreglo del coro Villa de las Rozas, que estuvo presente, como digo, en La Casa de Papel, la cuarta temporada de este Centro di Gravità Permanente. Oh. 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 Bueno, y vamos ahora con este chanchaneo de una serie de televisión que se emitió en los 60 en España y se repuso en los 90, igual ahí la pillaste en Erea. Vista a uno de sus protas es un jovencito Michael Landon. ¡Uy! Ya, ya. He entendido, he entendido. Son siete caballos que entonces... Buen Domingo, que era muy fan, Bonanza, mitiquísima. Sí. Y de antes de los 60, me parece, incluso, ¿eh? Sí, bueno, es de los 60, del 59, pero aquí en España se emitió en los 60 y yo creo que se repuso, igual también en los 70. 14 años, montado caballo. Música compuesta por David Rose y, la verdad, también era una de esas frases que decía Chiquito de la Calzada, siete caballos vienen de Bonanza. De eso sí lo conocí. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí me has pillado. Vamos a escuchar ese punteo inconfundible bien ranchero. Música Y fijaos, fijaos qué curioso, porque las otras dos series por las que se hizo famoso Michael Landon aquí en España fueron La Casa de la Pravera, no sé si os acordaréis. Sí, perfectamente. Y Autopista hacia el cielo. Los Ingles. Bueno, pues también ambas músicas las hizo David Rose. Esto es una cosa curiosa, coincidieron ahí en las series. Escuchamos a La Casa de la Pravera, donde vivía efectivamente la entrañable familia Ingles. Y la niña que se ha caído, pobre tica, la pequeña. Es muy de partido conservador este. Y la cieguita que... Y esa carrera por el Prado. Eso yo y Nerea no lo vimos. No. Sí, no, Íñigo no, claro tú no. Íñigo sobre todo no. El ventañero, Íñigo. Bueno, vamos a terminar con Chili, que nos trae de nuevo música clásica. Muy alegre para terminar. Funiculi, funicular, canción napolitana, escrita por Luigi Densa en 1880. Y fijaos, porque la historia conmemora la apertura del primer funicular del Monte Vesubio. Vamos a escuchar la versión de Pavarotti que la popularizó, que es muy alegre. Ahí terminamos. Me ha pillado. No lo esperaba. Me encanta lo del chanchaneo, de verdad. Hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir. Aquí esperamos los chanchaneos. ¿Quién se llevará a tocadiscos, eh? Está complicado. Cuidado, cuidado. El nivel sube, sube. Cuidado. Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena SER. La Radio.